Estás disfrutando Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos. Muy bien, estamos en el último bloque de Fútbol Total. Realmente muy interesantes las entrevistas, Francisco, ambas, tanto la del técnico como la del jugador. Pero me gustó mucho la nota con el futbolista porque además dejó entrever entre otros temas cosas que tienen que ver con la juventud, con la sociedad, con temas sociales que muchas veces van en perjuicio de un deportista. Cuando el deportista no enfoca directamente a lo que es la vida sana, la vida de un atleta, muchas veces esos desvíos provocan que se pueda perder una carrera deportiva para un jugador. Y él lo contó con mucha naturalidad a los efectos también de que eso pueda servir para quienes ven el programa, para quienes escuchan, de decir, bueno, acá hay un deportista que tuvo determinado problema y está bueno que lo pueda contar, que lo pueda compartir para que otros que escuchan y ven situaciones del fútbol encuentren la manera de mantenerse alejado de esas situaciones. Muy linda nota. Nosotros siempre decimos que no es un caso aislado, son historias de vida contadas de una manera real y totalmente sin ningún tipo de animosidad, simplemente conocer un poco la realidad de esa persona, si está dispuesto a contarlo, pero además también en este caso una historia de vida muy particular porque él contaba que soñó con el tema del fútbol y lamentablemente algunas situaciones que se dieron, como se puede dar en muchos vestuarios, donde aparece ese mal terrible que es la droga, que lleva a que mucha gente, muchos gurises con un talento enorme y capacidades interesantísimas para el fútbol, se vean perdidos por esta situación. Él le pasó, él lo cuenta, también sostiene que salió adelante en la vida y bueno, por eso felicitamos la valentía no solamente de contarlo, sino de haber sobresalido en la vida, en una cantidad de cosas, dificultades que lo llevaron a tomar determinaciones erróneas que por suerte hoy puedo estar contando que eso fue parte del pasado. Por supuesto, comparto totalmente el espíritu y sabemos que este contenido de esta entrevista ha sido bueno y que va a llegar a mucha gente, por lo tanto, bueno, el agradecimiento nuevamente para las visitas que tuvimos del equipo de los Jokers por compartir tantos temas importantes aquí en la mesa de fútbol total. Y hablando de temas importantes, estamos cada vez más cerca, avanzan las fechas, avanzan los días rumbo a lo que ya está proyectado y está definido por el Parlamento aquí en Uruguay de la fecha preestablecida para el 28, jueves 28 de julio, donde allí en el Palacio Legislativo estaremos nuevamente con un lanzamiento de ANFA, con entrega de distinciones, de reconocimientos a figuras del fútbol, también con la entrega de lo que son los registros oficiales de clubes y de árbitros en ese acontecimiento en el cual venimos trabajando, pero que además se van también generando otros temas de importancia que estaremos tratando allí en ese lugar. Por cierto que un evento de esa magnitud requiere de un lugar muy especial, por eso la Sala Cuña de Figueroa del anexo del Palacio Legislativo es el lugar elegido, el lugar ideal para desarrollar este tipo de actividades que tienen que ver no solamente con el ámbito deportivo de ANFA, sino también con el político. Y creo que esta vez, particularmente esta vez, el tema político dentro de ANFA cobra una importancia trascendente porque alcanza niveles internacionales. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque también por allí, además de tener presencia de visitantes que van a venir del exterior, creo que se está gestando o volviendo a, no sé si se puede decir, a renacer o a volver a transitar el camino que en algún momento llevó a la creación de un organismo sudamericano que regulara todas las asociaciones de fútbol amateur, como fue ALFA. Es correcto, sí, sí, sí. Y creo que este ámbito del Palacio Legislativo está propiciando precisamente que hoy se esté hablando de otra manera de este organismo que, bueno, como decía, vuelve a tener sus pasos y vuelve a pensar en crear algo que sea único en el continente y además algo largamente buscado. Claro, esto es, como se dice, una semillita plantada desde hace muchos años que ha tenido idas y vueltas por lo que tiene que ver, entre otras cosas, y últimamente frenados varios temas importantes de carácter internacional por lo que significó la pandemia, que fue un tema mundial que paralizó una gran cantidad de actividades. Esta organización llamada ALFA, Asociación Latinoamericana de Fútbol Asociado, fue creada cuando comenzaron aquellos primeros congresos internacionales de asociaciones de fútbol amateur del continente, celebrándose dos congresos internacionales en Chile, también en Brasil, también en la Argentina, en los cuales algunos participaron, tú personalmente también. Y a partir de ahí se gestó esa idea, como bien decía Francisco, de unificar el continente con todas las asociaciones nacionales de los distintos países en vísperas de poder formalizar los torneos regionales, internacionales, copas sudamericanas, premundiales, torneos mundiales, pero bueno, hubieron determinadas cosas que impidieron que las continuidades de esos proyectos, que muchos de ellos estaban firmados por varios países, no pudieran concretarse. Ahora como que se retoma nuevamente, ahora que la pandemia comienza un poquito más a permitir que las cosas se puedan realizar, nuevamente aparecen contatos del exterior y esta ALFA va a tener también su exposición allí en el Palacio Legislativo, mostrando a dónde se apunta, expresando cuál es el objetivo, cuáles son los cometidos y cuáles son los países miembros que se van integrando a esta asociación latinoamericana de fútbol asociado. Si bien estamos en los primeros pasos y estamos recibiendo recién material y contactos, ya podemos decir que hay algunos contactos firmes, por ejemplo, obviamente Toscano, Héctor Toscano, desde la vecina orilla, desde hace mucho tiempo trabajando conjuntamente con ANFA, y déjame leerlo porque sé que me voy a olvidar del nombre. Está desde hace unos días en contacto con ANFA, la Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de Galápagos. Su presidente, Pablo Batallas Balareso, es quien se ha comunicado con la Asociación Nacional de Fútbol Amater para entablar los primeros contactos. No había estado hasta ahora esta asociación, había estado sí otros países, pero no precisamente este que es de Ecuador. Ecuador es un país que no había un vínculo directo, o sea, era un país que nos interesaba que también se sumara a toda esta integración que está llevando ALFA, que tiene que ver con ANFA, porque en definitiva ANFA de Uruguay y en algunas reuniones y congresos internacionales fue que se gestó la palabra ALFA, esta nueva sigla, para poder integrar a todos los países. Pero Ecuador no estaba, no había un contacto y se generó en estas últimas horas. Y por allí estamos viendo en pantalla, bueno, el escudo representativo de esta asociación de fútbol, de esta organización de Ecuador, y queremos agradecer a Pablo, que es su presidente, con quien hemos intercambiado durante varias veces información, documentación, lo cual ha generado el vínculo y ha llegado a esta situación y a esta decisión de parte de esta organización de Ecuador, de también querer ser parte e integrarse a todo este proyecto internacional. Por lo tanto, como bien decía Francisco, se van sumando países. La gente de Chile también, bueno, Argentina, como bien decía, ya está con Héctor Toscano adentro de esta organización, y bueno, y se siguen sumando países rumbo a un sudamericano que lo venimos palpitando y que lo venimos tratando de realizar desde antes de la pandemia, y que ojalá, bueno, ahora con esto que se ha superado un poquito el problema sanitario en el continente y en el mundo, se pueda avanzar en consecuencia con estos proyectos. Y debemos decir que del lado de Brasil hay una asociación de Río Grande del Sur, porque claro, Brasil es tan grande, tan heterogéneo, que es imposible abarcar a todos los lugares donde justamente hay este tipo de organizaciones. Por lo tanto, se ha elegido Río Grande del Sur por una cuestión de cercanía y porque además contacto con mucha gente de la zona de Rivera, de Río Branco, que son los que han mantenido ese contacto para, bueno, contactar a gente de Brasil para que también se sume a esta linda experiencia que se está gestando hoy con esto, que bueno, que en definitiva, ese día en el Palacio Legislativo se va a poder hablar y desarrollar un poco más, porque bueno, nos quedan unos cuantos días y hay permanentemente gestiones a todo nivel, y bueno, todos los días tenemos una novedad en cuanto a este tipo de cosas. Y un detalle importante, Francisco, es que todas estas organizaciones que ya están integradas a Alfa y las que puedan estar, todas son totalmente independientes, o sea, ninguna está bajo el dominio de la Federación de Fútbol Profesional de su país, o sea, que no están bajo la rectoría del fútbol profesional, son totalmente autónomas, toman sus propias decisiones, tienen poder de decisión en todos los aspectos, de jugar tanto a nivel local como a nivel internacional, no dependen de las federaciones profesionales de su país, pero no porque tengan algún inconveniente, sino porque realmente así con la independencia que tienen, es como han progresado, algunas tienen muchísimos años funcionando, bueno, como aquí en el caso nuestro de Anfa, que lleva 38 años, independencia de la AUF, y evidentemente eso le da la libertad también a las organizaciones de nuclearse, de integrarse a nivel internacional y de poder generar eventos tipo sudamericanos o premundiales o mundiales, sin tener que contar con la aprobación de ninguna federación profesional de ningún país. Libertad total, autonomía total para poder manejarse y proyectarse a nivel internacional. Si bien, porque no recuerdo exactamente el nombre, pero recuerdo sí que en cierto momento nos visitó un dirigente, el creador de una asociación de fútbol de Hawái, que quedó en contacto, que vino a visitar Uruguay, que estuvo en el programa, incluso nos regaló unas camisetas de su asociación y que en aquel momento, cuando todavía no se hablaba de nada de esto, él tenía la intención de poder formar algún vínculo con equipos, con selecciones de Sudamérica, de distintos países, y bueno, y nos había dicho en aquel momento que apenas hubiera algún tipo de creación de algo que le diéramos aviso. Así que bueno, no lo hemos hecho todavía, digo, hay que decirlo, todavía no se ha hecho ese contacto, pero bueno, es una de las personas que si bien lo integra el ámbito sudamericano, pero es alguien que está dispuesto justamente a participar y a seguir con ese vínculo internacional que también les hace. Así que en definitiva es otro de los que pueden estar invitados a este tipo de organización. Sin duda, y seguramente se irán acercando a otros países porque bueno, hay muchos dirigentes entre sí, hoy un dirigente de Chile con quien intercambiamos muchos temas, fue quien vinculó a Ecuador con Anfa para que Alfa pudiera tener también a Ecuador adentro, o sea que se van conectando entre sí muchos dirigentes del continente que han tenido vínculos, contactos por algún intercambio deportivo y bueno, y se van manejando y abriendo las posibilidades para que se sigan sumando nuevos países. Así que bueno. Déjame, justamente viendo lo de la Federación Provincial que decíamos recién de Ecuador, por allí aparece que la Liga Provincial es de ligas deportivas, barriales y parroquiales. Y yo recuerdo que en algún momento acá se habló de que incluso hay fútbol en el Vaticano y uno dice, pero ¿y cómo? ¿En el Vaticano hay fútbol? Sí señor, hay una liga en el Vaticano y juegan al fútbol. Por supuesto que sí, y bueno, y es uno de los proyectos que tiene Anfa de llegar también a tres organizaciones de nivel mundial para que auspicien, no desde el punto de vista económico, sino desde el auspicio oficial, institucional, estos eventos y esta integración que se está llevando adelante. Y son tres poderosas y reconocidas organizaciones, como lo son la Organización Mundial de la Salud, la ONU y también el Vaticano, justamente que era lo que mencionabas Francisco. Yo recuerdo cuando usted era joven que era monaguillo, ustedes jugaban al fútbol. Sí, hace mucho. Bueno, muy bien. Y bueno, por último ya en el cierre, volver a reiterar que hay muchos equipos en espera aquí para jugar la Copa de Oro de fútbol amateur tanto en el fútbol 9 como en el fútbol 11. Son varios los equipos que están inscritos esperando el comienzo y se van a mantener las inscripciones abiertas una o dos semanas más y todos los equipos inscritos van a recibir el registro oficial en el Palacio Legislativo precisamente el 28 de julio. O sea que súmele otro tema más a esa noche, que hay dos horas para utilizar el Palacio Legislativo y va a haber que compactar una cantidad de temas que todos son importantísimos. Y también el lanzamiento de la Copa de Oro de fútbol 9 y de fútbol 11 va a tener lugar en esa misma noche. Muy bien, como siempre queda algún otro material que no podemos desarrollar por cuestión de tiempo. Pero bueno, eso es lo lindo, que a veces quedan algunas cosas y después nos acordamos cuando terminamos, no mencionamos tal cosa, nos olvidamos de decir tal otra. Y bueno, es así. Esto es totalmente dinámico y seguramente la semana que viene va a haber espacio para poder desarrollar estos tiempos y otros temas que vendrán. Sin duda. De mi parte, bueno, el agradecimiento para todos ustedes por acompañarnos, por estar junto a Fútbol Total en cada semana y el compromiso de volvernos a reencontrar con mucha información, con más invitados para seguir disfrutando de una nueva entrega de Fútbol Total. El gusto de haber estado compartiendo una noche más con ustedes y el privilegio, como siempre decimos, es que nos dejen entrar en sus hogares para llevarles todas las actividades del fútbol amateur. Un abrazo para todos. Bueno, bueno, esto ha sido Fútbol Total. Hasta la próxima.